Ay, ¿este niño es humano o es una computadora? No sabría distinguirlo. No destruyas su autoestima. ¡Feliz verano, familia! ¡Guau! Vaya, ¿segura que quieres usar esas botas? Sé, sé que tú misma las decoraste, pero... ¿no llamarán demasiado la atención, ya sabes, del... ...espacio exterior? Hoy se acaba la escuela y mamá dijo que podía ser como soy. Ah, reforzando la autoestima con R2-D2. ¡Autoestima! K-O-B-R-Q-B-Y. ¡Autoestima! No habrá que pagar la universidad, es un hecho. ¡Guau! Se diría que un caballo hizo popó en el pañal de Ronnie. Necesitarás ayuda federal para limpiar eso. Ronnie, cielo, ¿estalló una granada de popó en tu pañal? ¿Lo asearás ahora? Ese no es mi hijo, creo que es tu hijo. ¡Ah, ayer me tocó cambiar pañales! Hoy es todo tuyo. Y va a estar rudo. ¡Uh! ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! Igual que Nicki Minaj meneándose para que sus implantes vuelvan a acomodarse. ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! ¿Tienes muchas citas hoy, amor? No, solo una reparación muy especial. Muy bien, voy a entrar. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un collar? ¡Feliz vigésimo aniversario, mi amor! ¡Guau! ¡Te acordaste, papá! ¡Ah, claro! Mamá, no. ¡Oh, qué cruel! Creo que voy a salir huyendo. ¿Entonces bajará del tren y no habrá nadie? Brayden tiene que pasar al menos un verano contigo para que pueda decir que tiene padre. ¡Jiggins inútil! Pues, no es por ser grosero, pero ni siquiera estoy mil por ciento seguro de quién eres. ¡Yo venía de Florida! ¡Ah, precisamente mientras nos besuqueábamos, me dio un ataque terrible de hipo! ¿Hipo Magui? ¡Ay, por Dios! Tuve un hijo del que no sabía con hipo Magui. Y no te ofendas, pero tendré que pedir un análisis de ADN, porque uno nunca sabe que... No dije nada. Adiós, hipo. ¿Eres él? Sí, pero sin la gorra. Gran retrato, de hecho. ¿Qué tal, viejo? Soy... Tu padre. Mucho gusto, Brayden. Strike uno. Lo bueno es que no hay límite de strikes. Te llevaré a la escuela. No hay escuela. Es verano. Ay, aún no. Un día más, lo sé, qué lata. Normalmente permitiría que faltaras, pero... Hoy seré voluntario en el comedor de caridad. Así que cuando termine, iré por ti y haremos algo. Te traje esto, pero como tienes unos trece años, no sé si te guste, pero es lindo y tierno. Ay, tenías que decapitarlo. Sí. Pues andando. Oye, oye, no olvides esto. ¿Es un obsequio? No, es el señor cosquilludo despedazado. Le dije a Becky que tú podrías coserlo. ¿Qué? Ni Martha Stewart podría reparar esto. Por favor. Ay, pero qué lindo papá eres por recuperar los pedazos. Por eso he pensado. Nos mudamos a tu pueblo natal con la idea de pasar más tiempo de calidad como familia, ¿no? Correcto. ¿Y qué te parecería expandirnos? ¿Tener otro hijo? Sí. Ay, pero así está perfecto. ¿Cómo estamos? Si pide una pizza grande, son dos rebanadas para Greg, Kit come dos, Becky una, tú una y yo cuatro. Así está perfecto. No veo para qué pedir una más. ¿Por qué no te pones a dieta mejor, gordo dragón? He trabajado desde los 16 años y por primera vez no cumplo con un horario. Me estoy divirtiendo. El recital de ballet de Becky es a las 11, no lo olvides. ¿Y tengo que ir? ¿Perdón, yo puedo ir? ¡Excelente! Es que pensé que se habían acabado los boletos. ¡Gran noticia! ¡Disfruten su último día de clases, mis niños preciosos! ¡Los amo a todos! ¡Adiós, mami! ¡Adiós! Sí, es el último día de escuela y para invitar a salir a Nancy Arbuckle. ¿Nancy Arbuckle tienes? ¿Te gusta una chica? ¿Por eso tardas tanto en la ducha? No, solo me pongo acondicionador, solo hago eso en la ducha, eso me pongo. No fue lo que me dijo el venado. ¡Pues es mentira!